Hey, ¿qué pasa peña? Blond ha conseguido que las redes sociales ardiesen. En sus dos primeras semanas desde que se estrenó, es tendencia y la gente tiene opiniones de todas las formas y colores. He oído muchas veces que es de mal gusto, que no es una buena adaptación, que onda con los fetos que hablan, etc. Como está dirigida por Andrew Dominic, autor que se caracteriza por ser extremadamente explícito y directo, pensé que probablemente lo que ocurría es que a mucha gente la estaban sacando de su zona de confort, y por eso me dije, venga, vamos a echarle un ojo. No sé si habéis seguido la filmografía de Dominic, pero esta es su cuarta película. Este autor neozelandés se arrancó con otro biopic inspirado en un personaje de la cultura popular australiana. Como veis, lo de Blond no le resulta ajeno. En Chopper, rodada en el año 2000, cuenta la historia de uno de los delincuentes más violentos, peligrosos y carismáticos de Australia. Su nombre era Mark Brandon Reed, pero le conocían como Chopper. El metraje se centra sobre todo en sus años como preso, y que sepáis que la información las trajo de la propia biografía que escribió el pandillero mientras estaba en prisión. Muy de lejos me recuerda a Bronson, por si queréis pillar una referencia. Y al igual que ha ocurrido con Blond, se desató un poco de polémica, porque el propio Chopper habló de ciertas inexactitudes que le molestaron. Por ejemplo, Dominic lo dibuja en su adaptación cinematográfica como un consumidor habitual de drogas, mientras que en la vida real siempre se mostró contrario a hacer uso de ellas. Y me temo que un poco las críticas a Blond más fuertes van enfocadas en esta dirección. Dominic se preocupa mucho en reconstruir a través del cine y de manera muy fiel, teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle muchas de las fotografías más icónicas del ídolo pop. Y francamente, lo hace muy bien. Pero, por supuesto, hay un pero en esta historia, porque a la gente se le ha atragantado. Pero, rellena esas escenas que recrea con historias que se inventa. Hey, que eso no desmerece que la tarea de reconstrucción sea una pasada, y también debería ser la delicia de cualquiera que sea fanático de la actriz. En lo que respecta al registro exhaustivo, tuvieron el detalle hasta de reproducir sus primeras sesiones fotográficas para revistas como Daily Secret, The Family Cycle, The Spire Ends o Gala. Mirad que inglés, ¿eh? Por supuesto, también aparece recreada la escena más icónica de su carrera en la película de Billy Wilder, La tentación vive arriba. Ya sabéis a cuál me refiero, la mítica del vestido. La peli no hace mucho hincapié en esto, pero la historia que se esconde detrás es bien curiosa. Wilder decidió convertir el rodaje en un circo mediático. Instaló gradas y permitió que unas 5.000 personas estuviesen presentes durante la filmación, que debió ser un espectáculo de cuñadismo extremo y de cosificación absoluta, pero una promoción excelente. Hollywood con detalles como esto encontraba un buen camino que recorrer. Por cierto, la idea de Wilder no es tan original. Está sacada de un corto de 1901 titulado ¿Qué pasó en la calle 32? y es básicamente lo mismo, pero con más ingenuidad. Además de esta icónica escena, recrean unas cuantas películas más. Desde Niágara, que es la cinta que la catapultó al éxito y de la que, por cierto, no hubo premier, porque los estudios no la consideraban una gran película. Al fin y al cabo estaba protagonizada por una Monroe, que en ese momento era una desconocida. Aunque en Blonde sí que se imagina en una lujuriosa premier. Ah, en ese mismo año del estreno, 1953, la tiraron una de las fotos más míticas donde aparece leyendo en un sofá, pues eso por supuesto también sale en la peli. En ese 53, para una campaña de propaganda con motivo del Día de la Independencia, se inmortalizó otra imagen mientras la visten, que en la peli ocurre, pero en un contexto diferente. Y esto que os estoy comentando es un constante. Sin ser ultra fan, identifiqué unas cuantas más, como cuando aparece contestando el teléfono, el día de su boda con Arthur Miller y... pues yo qué sé, ahora estaréis viendo alguna más. Y en lo que respecta a apariciones cinematográficas, prácticamente todas las cintas en las que brilló salen. Por ejemplo, la canción I Wanna Be Loved By You, que suena en Con faldas y a lo loco. De hecho, creo que esta puede que sea su canción más famosa. Y ya que estoy con los musicales, que sepáis que reconstruye uno que aparece en el clásico Los caballeros las prefieren rubias. El título de la canción es algo así como Los diamantes son el mejor amigo de las chicas, tema que pertenece a la etapa hegeliana de Marilyn, barras que son filosofía dura. Hay un momento que se inmortalizó que puede que nos sirva para entender una clave del metraje. Pertenece a una escena en la que se ve a Marilyn en la premiere de Los caballeros las prefieren rubias. Pero el vestido y el resto de la composición son de la premiere de Luces de Candilejas. Y más que un error, puede ser una manera de decirnos Esta es mi fantasía, es mi Marilyn y hago con ella lo que quiero. Las imprecisiones con estrenos y fechas son bastantes habituales en la historia de Dominique. A mí realmente no termina de convencerme este argumento, luego ya os diré por qué. El nivel de recreación de vestuario y la localización de las fotos, vídeos y lo que sea de lo que haya quedado registro de Marilyn es casi enfermizo, al punto de que la escena final está grabada en la misma habitación donde se quitó la vida, que puede ser un poco de mal gusto, que bueno, no lo sé, dime a ti qué te parece, déjamelo en la caja de comentarios. Y esto sí que no lo esperabais, rebuscando en archive.org encontré el audio original del feto abortando recriminándole a Marilyn en un programa de ABC sobre el interior de las celebrities que eso no se hacía. Y con esto quiero decir que aunque haya puesto mucho esfuerzo en pasar a cine sus fotos, hay algo en este biopic que cruza la línea de la licencia artística para volverse polémico. Y ahora que tenemos claro en qué se parece, qué es la imagen, hablemos de lo que no se parece, qué es la historia real. Bueno, pues está plagada de milongas desde el primer momento. Arranca con Marilyn niña en la etapa en la que vivió con su madre. Pues bien, en un punto la progenitora intenta acabar con la vida de la joven artista y bueno, parece que eso no pasó. Y me temo que no es buena idea usarlo de simple relleno del personaje porque resulta un hecho tan traumático que condicionaría a cualquier persona y desvirtualizaría la infancia de Monroe. Ok, ok, no pasa nada. Es una pequeña licencia que se han tomado, seguro que la cosa avanza mejor. La peli pasa rápido de la madre al orfanato al salto a la fama. Ahí vemos cómo logra su primer gran contrato. No es porque tuviese talento ni porque interpretase bien el papel, no, es porque el productor la empuja. Y bueno, eso es otra cosa que tampoco pasó y que también creo que puede quitar méritos e infravalorar a la persona de la que se está haciendo la biografía. Después de leer alguna entrevista a Dominic donde habla sobre este tema en particular, puedo entender cuál es su idea. Está usando la imagen de Marilyn para hablar de un tema peliagudo y por desgracia habitual, el abuso de los productores que se cobran favores para que las actrices trabajen. Práctica que se comenzó a condenar luego de las denuncias del Me Too. Y sí, es un tema serio, es algo común, pero a ella no la pasó. Y la fantasía no se queda ahí porque la historia de Dominic continúa con el romance simultáneo con el hijo de Chaplin y el de Edward Robinson. No hubo trío, no eran amigos del alma y probablemente ni siquiera llegase a ver una relación íntima con ninguno, ni por separado ni a la vez. Tal vez echaron un polvo o un par. Y entre la amistad con uno y con el otro hubo cinco años entre medias. En la película de todo este pastel sale algo, la dejaron embarazada. Y eso es otra imprecisión de las que duele, inventarse un padre en un biopic. Y es que cuando imaginas tanto, corres el riesgo de perder el rumbo. El embarazo que nunca tuvo de un polvo que nunca echó con el hijo de Chaplin se soluciona con una clínica abortista que Marilyn nunca pisó. Y aquí es donde la colección de imprecisiones se pone turbia. Marilyn sufrió un embarazo ectópico, es decir, el óvulo fecundado se implantó y creció fuera de la cavidad principal del útero y por eso abortó. No fue una decisión deliberada suya que se diese fruto de la presión del estudio. Y aquí, de nuevo, vuelvo a ver que, de fondo, se esconde una intención de criticar por parte del director a la feroz industria, que no solo cosifica, sino que también exprime a la gente que forma parte de ella. Honestamente, a Marilyn Monroe la jodió bien duro su productora, forzándola a tomar medicación, explotándola demasiadas horas, limitando su ingenio y llamando a su espontaneidad locura, de mil formas. Cualquiera de ellas hubiese valido para mostrarnos una industria cruel. ¿Por qué inventarse que la presionaron por abortar? ¿Por sensacionalismo? ¿Por buscar en el espectador una emoción simple que se transmita fácil? No lo sé. Lo que sí sabía es que llevaba más de una hora de película y todo lo que aparecía en pantalla, que no fuesen reconstrucciones de fotos, eran inventos y también rosa de armas llorando. Porque ese es otro tema. La actriz se mimetiza perfectamente con el personaje, pero en toda la cinta solo tiene un registro. Triste lacrimosa. ¿No veréis a una Monroe ilusionada, feliz, soñadora, dubitativa? No, 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 no. Llora y mucho. Durante la primera hora y media no exagero, rosa de armas llora en cada una de las escenas. No sé si maquillaje, peluquería y llorar da para Oscar. Me temo que sí. Aunque en su actuación no muestre mucho más registros que los debe tener. Y así la cinta va avanzando entre imprecisiones históricas y recreaciones de fotografías. Y la verdad es que es una combinación extraña. Por ejemplo, hacen ver que la rubia más famosa de Hollywood tenía una especie de trastorno de personalidad. Ya que se refiere a sí misma como si se tratase de un alter ego. Como una persona ajena a ella que no quería ser. El tema es que en la vida real cambió su nombre y punto. No era Norma Jane en casa y Marilyn fuera. Es como si para rellenar con una historia la foto del avión cuenta que por culpa de un aurora boreal el auroplano acaba en otra dimensión. Es decir, se lo inventa. Tal vez no sea tan exagerado como para sacarse un cuento de ciencia ficción, pero, por ejemplo, en ningún sitio habla de que la madre de Marilyn intentase matarla. Creo que es un acto lo suficientemente fuerte para traumar a un niño y condicionar el resto de su vida. Lo mismo pasa con las violaciones que sufre repetidas veces. Son situaciones lo suficientemente fuertes y desagradables como para moldear tu carácter. Inventarse eso en un metraje que cuenta la historia de un personaje histórico puede dar pie a que el espectador le reconstruya una psique falsa. Yo entiendo que en toda adaptación los diálogos y algunas situaciones son inventadas porque eso es una reconstrucción, pero he leído las entrevistas al autor y deliberadamente introduce acontecimientos que no vivió Marilyn Monroe para hacer sus denuncias. En la vida real el productor no se pasó de la raya, pero es algo que suele ocurrir en la industria, ok. Así que esta otra Marilyn lo tiene que vivir. No termino de configurar lo que me pasa, pero presiento que algo aquí no está bien. ¿Por qué utilizar un personaje histórico para diseñarle situaciones por las que no ha pasado? ¿Por qué usar su nombre y no crear una figura original? Me temo que para vender, para atraer más miradas, para que Netflix capitalice su tráfico de visitas. No sé, pero parece que Blond ha sido simplemente una cinta de explotación, solo que adaptado a los tiempos que corren. Todo más rosa y comedido. No es mondo, no se explotan los instintos más primarios ni se cosifican. Espera, espera, olvida lo que dije. No tiene nada que envidiar al más típico cine de explotación. Eso sí, envuelto en mucha calidad. La actuación de Rosa de Armas es excelente y tanto el montaje como la fotografía como el cuidado detalle a la hora de convertir fotos históricas en celuloide es una pasada. Y sí, es cierto, no espero tomar apuntes para mi próximo examen del club de fans de Monroe. Sé por la sinopsis que se basa en una novela no biográfica y que fantasea, pero la cinta está usando un personaje histórico para lanzar mensajes políticos que nada tienen que ver con la figura real. Tal vez el mejor ejemplo es el de la ya muy poética en redes sociales, escena en la que habla con el feto. Aquí hay que hacer algo de historia médica. Marilyn se quedó embarazada en dos ocasiones y las dos veces tuvo un aborto natural porque sufría de una enfermedad. Hay fotos del icono pop embarazada en la playa, por eso no me sorprendió que Dominique decidiese hacer que ella abortase allí, diciéndole otra vez al espectador que esa no es la realidad, sino su versión macabra. Y bueno, hasta aquí todo está bien, es una licencia perturbada. No se aleja demasiado de lo que pasó. El problema es que dejando de lado eso, el tema de la maternidad en Blonde está bastante raro. Si deciden pisar por encima de la realidad y dar este extraño giro a los acontecimientos es porque al final de la película tendremos una conversación entre el feto muerto y la madre, donde le reclama que no para de asesinarle. Y bueno, esto es un poco a lo que me refería hace un momento cuando decía que algo no estaba bien, lo inventan un aborto clínico para que luego Dominique suelte su discurso antiabortista y no sé, no sé si está bien. De hecho, si repasamos, cada vez que la historia se bifurca hacia la versión del director que nada tiene que ver con lo real, encuentro mensajes. Mensajes políticos, tal vez llamadme loco, tal vez llamadme conspiranoico, pero la secuencia con JFK es lo que me llevó a desarrollar esta teoría. No solo el tipo aparece como insensible y cosificador, sino que también tiene que ripearla. Supongo que el objetivo con Dominique en este metraje es denostar y dar la peor imagen de las figuras pop del siglo XX, y me parece bien, quiere explotarlo. Pues lo honesto es que al principio de la película digas, esto no es una adaptación ni es un biopic, esto es simplemente una libre interpretación. Y no estar cada 5 minutos usando fotos míticas que dan credibilidad, veracidad o al menos se hace ver que es una cinta documentada para luego inventar, no es honesto. Se transforma la ficción creativa en explotación barata, aunque la disfracen bien.